Quiero mostrarte, Javier, un corte, unas declaraciones de Guzmán que las hizo esta semana, mirá. Necesitamos acciones de los estados, también desde la política tributaria, para que haya mayor progresividad. Tanto para que los estados cuenten con mayor capacidad para hacer las políticas económicas que necesitan para la recuperación económica, para la reducción de la desigualdad, como de forma directa lograr que no pase lo que viene pasando en el mundo, que es que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Bueno, me parece una declaración fuertemente errada, desafortunada y propia de un saqueador, cosa que siempre he sostenido de este ministro que es funcional a la casta política, porque lo que está haciendo es... Yo te hago una pregunta. ¿Vos estás a favor de que la gente sea tratada de igual modo frente a la ley? Sí, por supuesto. Bueno, digamos, él está planteando la idea de la justicia social. Cuando vos planteás impuestos progresivos, estás diciendo que estás castigando a uno en favor de otro. Cuando aplica la idea de la justicia social, dice que le va a robar a un grupo para dárselo al otro. Por lo tanto, digamos, eso es fuertemente inmoral porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley, y además implica desconocer cómo funciona el sistema capitalista, porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad a un mejor precio, salvo que seas un socio, un ladrón socio del Estado. Entonces, en ese contexto, cuando vos castigás al exitoso, castigás el proceso de acumulación de capital, y cuando castigás el proceso de acumulación de capital, ¿sabés a quién le desarruinas la vida? A los que menos tienen, porque son los que no tienen capital y que necesitan ese capital para ser más productivo y tener salarios reales más altos y poder salir de la pobreza. Entonces, esas ideas que está promoviendo el ministro Guzmán son esas ideas que son la base del populismo y son las que han hecho que Argentina debe ser el país más rico del mundo, hoy sea 120. Argentina, el PBI per cápita medido al dólar paralelo, que es el que hay, es el de verdad, no el dólar Mickey Mouse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabés por qué Mickey Mouse? Es el sueño de todos los políticos. Es una rata asquerosa que la quiere todo el mundo. O sea, ¿me entendés? Por eso es Mickey Mouse. Por eso es Mickey Mouse, que es un invento tuyo. Es aspiracional, ¿no? Es un invento. No, no. Es la aspiracional de los políticos. Que las ratas sean amadas. Yo soy un outsider, así que no me preocupa decirte. Pero ahora vas a estar en la cámara, un outsider. No, igual, igual no voy a ser casta, porque la línea la traza la cuestión moral. ¿No vas a tener asesores? ¿Cómo vas a ser? Yo voy a tener a Don Oren. Ajá. A ver, el tema es el siguiente. Yo, digamos, en mi caso, además, mi dieta la voy a sortear. Voy a hacer un sorteo público y, digamos, el que quiere tener esa dieta que la tenga. O sea, a mí no me interesa. Bien. Yo puedo seguir viviendo, digamos, de mis conferencias y de las actividades que he hecho regularmente. Es más, yo estoy con licencia de goce, sin goce de sueldo en el trabajo. Y, por otra parte, o sea, yo ahora, cuando asumo directamente, como es, renuncio para que no haya ningún conflicto de interés, para que nadie crea que... ¿Qué te pensás cuando dicen el fenómeno libertario es producto de la bronca? En realidad, la gente expresa su bronca, no es algo que vaya a quedarse. Y esta idea de que hoy decir, digamos, decir que uno es de derecha no está mal visto, ¿no? Por ejemplo, en la época, en los 90, Alzogaray no decía yo soy de derecha, decía soy de la Unión de Centro Democrático porque la derecha era mala palabra. ¿Crees que vos ayudaste en esa batalla cultural? A ver, yo vengo de la batalla cultural, o sea, llevo 30 años en la batalla cultural, que es desde que soy docente. Pero, digamos, al margen de eso, ha sido mucho más intensa en los últimos 10 años. No soy el primero, Spert la ha hecho durante mucho más tiempo, porque obviamente tiene más años también, ¿no? Y lo que a mí me parece que es... Eso para que veas que no estoy peleado con Spert, que le reconozco sus logros. Yo te pregunto a lo que creen. No, pero al margen de eso, lo que yo creo que esta definición de como simple indignados es la respuesta de la casta política para despreciar y ningunear al fenómeno, digamos, del liberalismo naciendo en la población. Fíjate que hoy un tercio de los jóvenes ya no se... Ni siquiera se declaran como liberales, directamente como libertarios. Se dan temas no menores. Bueno, son, claro, son jóvenes que no ven futuro, que no ven horizonte. Bien. Y que, bueno, vos le hablas al oído a ese desencanto, ¿no? Bueno, ahí... Pero quiero, porque nos vamos a quedar sin tiempo y te quiero pasar algo que sucedió en Chile. Obviamente, ¿vos coincidís con Cast? ¿Lo apoyaste? A ver, digamos, hay todo un eje, ¿sí? Que hemos identificado como un problema el avance del socialismo. O sea, tiene que ver con Hayek, Mises, y la lógica de que las intervenciones estatales generan fallos del Estado y eso genera, a su vez, más intervención y eso tiende al populismo y después tiende al socialismo duro y puro. ¿En qué te pareces y en qué diferencias? A ver, digamos, Cast es un liberal en lo económico, digamos, en lo social es un poco más conservador. Sí, en lo moral. Sí, digamos, bueno, yo también hago una defensa de lo moral, pero... No, no, pero que él es más conservador. Exactamente. Ahora, entonces, lo que vos tenés es que hay un foco, ¿sí?, de personas que hemos decidido involucrarnos en la política donde vemos como enemigo al socialismo. Ya sea el caso... O sea, tienen un enemigo común. Que se llama el socialismo, que es la respuesta al Foro de San Pablo. ¿Qué quería el Foro de San Pablo? La Unión Soviética Latinoamericana. Ahora están en el Grupo Puebla. Sí. En ese contexto, vos tenés una reacción en Chile, que es Cast, tenés a los liberales y libertarios acá en Argentina, tenés el caso, por ejemplo, no tan, digamos, marcado, pero la calle Pogo en Uruguay, tenés el caso de Bolsonaro en Brasil, tenés lo que era Trump, tenés lo que es Vox en España, donde se identifica como enemigo al socialismo. Bien. Te quiero mostrar algo que pasó esta semana en Chile con Cast, que es que uno de sus diputados electos se filtró un video, y quiero una opinión de los dos, de Miguel y tuya, porque además te critican a vos, por ejemplo, Lustó, de que no, digamos, que de algún modo desconoces la desigualdad de las mujeres y que hay todo un tema con no reconocer los derechos de las mujeres. Está flojito con los números, Lustó. Bueno, no fue un buen ministro de economía, ¿no? Bueno, pero mira lo que pasó. Este es un diputado electo por el Partido Republicano, lo que dijo, y hoy Cast está en problemas, y me gustaría que me contaras qué pensás de esto. O sea, un cambio importante y que debería suceder. A ver, lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Bueno, este es Johannes Kaiser, un diputado de Cast. Miguel. ¿El derecho a voto de quién? De las mujeres. Uno se pregunta si el derecho... Porque él lo que dice es que las mujeres... Las tildas de esquizofrénicas a las chilenas, porque dice que votan a la izquierda, que son los que traen los inmigrantes, y después no pueden ir a correr al parque porque tienen miedo que las violen. Bueno, para mí es un disparate. No tengo otro término. Y pensar en rever el voto femenino, no sé, no se me ocurre. Bueno, son derivaciones a veces extremas de fenómenos más profundos. Lo que yo veo en Chile es una regresión, por momentos pareciera, a la histórica confrontación polar entre izquierda y derecha en Chile, muy pendular, que me parece que no fue positiva para ese país. Es muy compleja la política chilena. Bueno, te vamos a invitar a otro día para hablar sobre eso, que sabes mucho. Cortito, Javier. No estoy de acuerdo con la frase, porque, digamos, justamente uno de los planteos del liberalismo, uno de los grandes logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. ¿Sí? Y cuando vos planteás la igualdad ante la ley, los primeros que plantearon esto fueron los liberales. El primero que lo hizo fue Jerebid Betham, fue el primero que luchó por los derechos de la mujer. Un liberal. Y respecto a la frase que me comentaste de Lustó, yo lamento que sea tan flojito como economista, cosa que la dejó en claro cuando fue ministro de Economía, que fue espantoso. Sí, dejó al país al... Ah, y además fue ministro del kirchnerismo. Pequeño detalle. Pero al margen de eso, cuando vos los números de desigualdad, en lugar de tomar los promedios, los desagregás función por función, cargo por cargo, por especificaciones, la desigualdad desaparece. Te voy a mostrar con algo muy simple que es una estupidez el argumento de Lustó. Si verdaderamente esa desigualdad entre hombres y mujeres en las remuneraciones existiría, si los empresarios quieren ganar plata, que es su verdadera función, las empresas tendrían que estar llenas de mujeres. Sin embargo, están repartidos muy parecidos. Por lo tanto, ya eso lo debería llamar a pensar. Cuando vos hacés la descomposición, por actividad, por formación, por experiencia, las remuneraciones son iguales. Bueno, hoy justo es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Javier Milei, muchas gracias. Gracias, Laura. Por haber estado. Profe Miguel Muñaki, un lujo.